Nos encontramos con Clara Alonso, actriz y cantante argentina. Bienvenida, Clary. Muchas gracias. Hola a todos. ¿Cómo están? Clary, yo estuve estudiando un poco, ¿no? Arrancamos con High School Musical de la Selección. ¿Cómo Clara decide si voy a ir al casting, voy a intentar entrar en el reality? En ese momento estaba en el último año de colegio. Me acuerdo que una amiga de mi mamá me dijo que estaba ese casting, que lo había visto en un diario, Marcela se llama, y me avisó el casting. Y yo creo que había audicionado solo una vez antes y era todo un mundo nuevo para mí. Y me acuerdo que fui al colegio y en esa época era un boom y todo el mundo se había enterado de ese casting porque había sido muy masivo, la convocatoria. Entonces me acuerdo que mis amigas me dijeron, ¿nos anotamos? Y nos anotamos todas. Pero compañeras mías que jamás habían hecho canto y jamás... Yo me acuerdo que en la planilla que te hacían enviar por mail, te pedían, no sé, la experiencia, cantidad de años que estudiabas de trabajo. Me acuerdo que inventaban. Entonces yo decía, pero si ella se inventa que hace cuatro años que toman canto y yo que realmente tomaba clases de canto, ¿qué tengo que poner? ¿7? Entonces yo ponía un poquito más, ¿viste? Y así fue, como medio un juego. Nunca pensé, jamás imaginé que iba a quedar, jamás. Digamos, un montón de personas. Fue una convocatoria de 26.000 personas. Sí, fue muy masivo. De ahí grabamos la peli. De ahí, exacto, ya había, digamos, me quedé en el camino, no llegué a la final y me acuerdo que en ese momento el Peter McFarlane, que era como el estricto del programa, y había sido uno de los que, digamos, me había sacado del programa, fue el que me dice, quiero que vengas con nosotros a la gira. Entonces me contratan para hacer la gira con los ganadores de high school y me acuerdo el día que hago la gira, que me iba, que arrancábamos con un motorhome, me llamaban los de Zapping Zone para avisarme que estaba contratada. Yo le dije, no está bien, tirada. ¿Estás contratada? No. Entonces me dicen, bueno, mirá, hoy te vas, o mañana, al día siguiente me iba y vas a hacer notas en la gira. Bueno, ok. Nunca había hecho nada de conducción, nada. ¿Cómo fue? No es fácil. No, no es fácil. No, no, fui aprendiendo en el camino. O sea, ellos, no sé si me entrenaron, pero la experiencia... Sí, de estar todo el tiempo haciendo notas. Sí, al principio no se me entendía nada cuando hablaba y después, bueno, empecé a aprender cómo era eso, de las entrevistas, de las notas. ¿Cómo fue hacer Highway? Estuvo buenísimo. Porque es diferente la serie. De todo lo que es la serie de Disney, es una serie diferente. Sí. Lo dirigió Diego Suárez, que es un genio. Bueno, eran 12 capítulos de 15 minutos, nada más. Todo sucedía dentro de un motorhome. Me acuerdo cuando vimos el motorhome terminado, era como tamaño motorhome, un poquitito más grande, pero la escenografía era muy chiquita, digamos. Y ahí adentro tenían que estar todos los camarógrafos, sonidista, director, los actores. Éramos muchos. Decías, ¿cómo entramos acá? No, no. Y fue todo un desafío para el director, digamos, en ese espacio contar toda la historia. Después de ahí, ¿qué sigue? Doblaje con Disney, pecesuelos. ¿Cómo fue hacer su voz totalmente distinto? En Disney es muy común que los artistas hagan doblaje, pero no tanto acá. Sí. ¿Cómo fue ponerle voz a un dibujito? Está buenísimo. Está buenísimo. En Estados Unidos, cuando hacen la voz, primero lo que se hace en Estados Unidos, cuando hay unos dibujitos animados, es grabar las voces. Lo primero que se hace es hacer todos los textos y después lo dibujan. Claro. Acá es al revés. Acá vos, por ejemplo, cuando yo voy a doblaje, no sé, estoy en una cabina cerrada, tengo mis auriculares donde escucho en inglés lo que dicen, el texto, todo el guión, minuto con los segundos, el time code se llama y todo el texto y un televisor donde proyectan el dibujo y un director. Entonces acá tenés que, ya ves, ya está el dibujo terminado, entonces tenés que hacer coincidir tu voz con el dibujo. Es todo un arte. Es difícil. Después de Zapin, Violeta. ¿Qué fue ser la tía del personaje que creo hoy por hoy más famoso del mundo entero? Mirá, es que en el momento que yo hacía las audiciones, yo me acuerdo, yo quería cambiar, yo sentía, ya había hecho tres años y pico de Zapin, yo cuando había entrado había dicho, a ver, quiero, como planificando mi vida, ¿no? Digo, bueno, quiero como máximo tres años, o sea, si no después es mucho. Me acuerdo, fue eterno porque, para que, yo sabía que les había gustado la audición, pero para que yo pudiera quedar como tía, primero tenían que elegir a la chica, después de la chica al papá, y dependiendo cómo era el papá, podía llegar a quedar. O sea, si elegían una Violeta más grande, o sea, si no elegían a Tini, no podía ser la tía. Era muy difícil. Por eso cuando le eligieron a Tini, le dije, gracias. Y así llegó un momento muy importante, y es la pregunta de la fan. La pregunta es la chica. ¿Qué dice? Por ejemplo, arroba Tini My Life y un bajo pregunta, ¿con quién del elenco de Violeta te llevas mejor? No, es que me llevo muy bien con todos. No puedo hacer diferencia. Si vos tuvieras que elegir, pregunta arroba Alfonso F.T. Maiká. Ajá. ¿Prefieres a Angie con Germán o con Pablo? Con Pablo. Arroba Clary Samulodo BR. Ajá. Calculo que debe ser de Brasil. Brasil, sí. Le mandamos un beso. Dice, si no fueras actriz, ¿qué te gustaría hacer? Me gustaría tener un lugar así para poder cocinar, pero no multitudinario. Arroba Ger y un bajo Clary te pide que le mandes un saludo a Polonia y que está esperando por usted. Por usted. Muy bien. Un beso enorme a toda la gente de Polonia que escribe. No sabes la cantidad de mensajes que nos mandan. Muchísimas gracias. Sí, tremendo. Y ahora sí, Clary, te voy a pedir que le dejes un mensaje a todos los chicos que nos están mirando. Bueno, chicos, les mando un beso muy, muy grande y gracias por estar acá compartiendo este momento con nosotros. Compartan este video, ¿no? Muchísimas gracias. Un beso gigante.